Hoy se pone en práctica, ¿sí? Para que nos podamos entender, así que las ambulancias están. Pero, ¿qué es Martín? Las ambulancias están, los bomberos están, no la pueden manejar los bomberos, por lo cual el único personal autorizado para manejar las ambulancias son los empleados municipales habilitados para tal motivo, ¿no? Pero vuelvo a insistir, acá lo que nos falta es un médico arriba de la ambulancia. Esa es la razón por la cual nos convocamos a ustedes para que veamos de qué forma podemos llegar a alguna ambulancia o se presta como corresponde. No hay otra técnica. Para prestar como corresponde nos faltan los médicos. Y la cuota que pagamos, que es de 15 pesos, no llegaría a cubrir nunca la necesidad de los médicos. Porque no solamente un médico hace falta para la ambulancia, hay que cubrir todo un mes y eso se encarece muchísimo. Lástima que no es. La gente del SAMEC y de Defensa Civil, de Pergamino, que fue la que ya está implementado este sistema, ellos tienen los costos de los médicos, de enfermeros, del chofer, de la parte que maneja el operativo para solicitar las ambulancias. Y la verdad que cuando nos pasaron los números, digo yo, esto está muy lejos del alcance del rollo dulce. Es por eso que nosotros dijimos, bueno, esto la comunidad lo tiene que saber. Y después, bueno, nosotros tuvimos tratativa que eso se va a encargar al delegado, como parte del municipio. Tuvimos varias reuniones con el intendente, con el director del hospital, para ponerlo al tanto de esta problemática. Y bueno, ellos quedaron de que tienen... Bueno, yo no me voy a adelantar porque eso le corresponde al delegado decirlo. Tengo mucho para decir, ya lo explicó Gabriel, lo explicó muy bien Jorge. Lamentablemente tengo una angustia terrible desde ayer ver dos ambulancias paradas con esta situación, esta nueva modalidad, es indignante. Yo lo que quiero aclarar, por ahí si hay algún malentendido o como en todo pueblo, que Bomberos no la quiere manejar más, que esto, que otra situación, no es así. Nico no quiere hablar porque está peor que yo en esta situación, porque no solamente por un integrante del consejo de Bomberos, sino como ciudadano, hoy nos puede pasar dentro de 10 minutos o acá. ¿Y qué hacemos? Llamamos al 107, como me estaban diciendo hace un rato. Yo me pregunto, el 107 del Hospital de Salto, ¿va a estar como estaba Bomberos en 3 o 5 minutos? No. Muy bien. Esto nos preocupa a todos. Yo como parte del municipio, lo que les voy a decir es lo que yo... Bueno, a través de todos estos días que estuvimos hablando con la cooperativa y con Bomberos, se hicieron reuniones con el doctor Adame, que es el director del hospital. O sea, ellos no están esta noche acá presentes porque ellos me dijeron a mí esta mañana que como el SAME todavía hoy no se presentó en Salto, o sea, la presencia del SAME no está en Salto y van a hablar de una reunión con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que es Andrés Escarci, dentro de muy breve tiempo, yo no sé si mañana o en esta semana, y le va a presentar la problemática que presentó Pergamino. Entonces a ellos les parecía que no estaba... no sabían a qué venir esta noche a decirle una cosa o decirle otra cosa. O sea, digamos, no venía a prometer nada porque no tienen nada en concreto. Cuando el SAME desembarque en Salto, será que tendrán que venir y dar la explicación necesaria de cómo se va a seguir sigando con la ambulancia, deteniendo a la gente, o bien se hace cargo la cooperativa, o decían los chicos recién los bomberos. ¿Habrá alguna posibilidad del municipio subsidiar momentáneamente un médico? Por eso, por eso. Esa es la pregunta para el intendente. Esa es la pregunta para el intendente. Obviamente. Yo no te puedo responder eso porque no mandí con la caja. Ojalá, fuera así. Por eso. Se lo puedo consultar. Eso. Esa es la consulta. Si se puede conseguir el médico, porque los otros factores están. Pero ver de qué forma se puede conseguir el médico.